Uno de los protagonistas de la plantilla tulueña analiza el momento por el que atraviesa el grupo a cargo de Mayer Candelo y las posibilidades de avanzar a la siguiente fase. El equipo internamente se encuentra motivado y con todos los ánimos para que el resultado favorezca a los jugadores del club Vallecaucano. Además que es una motivación vencer por primera vez en el torneo a Leones, equipo que aún no han podido derrotar. La felicidad, eso se siente en buen ambiente en el camerino, eso es muy importante en el grupo porque ya sabes que cuando armónicamente se está bien todo sale mejor. Uno de los sectores de la cancha donde se hace fuerte Cortulua es en la mitad del campo con el trío Juan Camilo Roa, Jaime Córdoba y Edwin Lazo. Ya al inicio de ese torneo ya lo habíamos hecho, habíamos conseguido la primera victoria en casa contra Chico y también lo planteamos un poco allá en Villavicencio contra Llaneros, así que estamos cómodos. Mayer Candelo les pide a sus jugadores que salgan a imponer condiciones de principio a fin para no ceder puntos de locales y conseguir la clasificación en la gran final lo más pronto posible y no arrojar por la borda el buen trabajo que se ha hecho en esta recta final.